Mediante una inversión de 197 millones de pesos gestionados en la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado alcanzó una cobertura en 22 de los 58 ayuntamientos del Estado, mediante proyectos para el desarrollo de su infraestructura hídrica como agua potable, drenaje y saneamiento, con asesoría y acompañamiento de la Comisión Estatal del Agua, con lo que se tiene un impacto sobre más de 56 mil potosinas y potosinos. El titular de la dependencia, Benjamín Pérez, señaló que se logró este importante avance a través del cual se dio asesoría y acompañamiento mediante el programa de agua potable, drenaje y tratamiento. Se avanza para ampliar la cobertura en un problema tan sensible como es el agua y ya tienen proyectos desarrollados en varios municipios, donde se llevan cursos y capacitaciones dirigidas al personal de los ayuntamientos y organismos operadores para guiarlos en la elaboración de los mismos.